Hola, mi nombre es Desagrado. ¿Cómo te llamas? Fantástico, tu nombre me gusta. ¿Y cuántos años tienes? Qué bien, estás grandecito. Y cuéntame algo, ¿ya viste la película Intesamente 2? ¿Y qué te pareció? ¿Te encantó? Genial, gracias por vernos. Y dime una cosa, ¿con cuál emoción te sientes identificado? Estupendo, esa es una buena emoción. Y dime, ¿te gustaría ser mi amiga? Genial, muchas gracias, ya somos amigas. Oye, estoy aburrida, te voy a desafiar a un nuevo reto para ver si me animo un poco. Estamos de acuerdo. Muy bien, este reto consiste en que tienes que darle like a este vídeo con los ojos cerrados. ¿Crees que puedes pasar este reto? Muy bien, veamos. ¿Lo lograste? Déjame tu respuesta en los comentarios. Bien, ya me tengo que ir a reunir con las otras emociones, eres súper agradable, gracias por ayudarme a sentirme mejor. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!